¿Qué tal gente? ¿Cómo anden? Estamos ready, cada mes ya saben Antes de continuar un shoutout a estos grosos que acaban de suscribirse y darle like Si quieres ser uno ya sabes que hacer, es gratis Vamos a comenzar con los likes de TikTok Sí, aún me están saliendo bastantes TikToks de Zelda y no lo puedo evitar porque son interesantes ¿Cómo ha juntado dos? La mierda Este es en modo extremo, ¿no? Porque este es dorado Por cierto gente, suban sus memes de Zelda Tears of the Kingdom al canal de Zelda Ya pronto lo vamos a ver porque ya pronto acabo la historia Bueno, ya que comenzamos con Zelda, la cagada, miren Por acá va a haber dos likes que le metí a la vida de Zelda Mira este huevón Se llevó a Paya, adivinen a dónde Y a Prunia Míralas, las juntó Las llevó a su casa, ¿no? Esta es la casa del Tres of the Kingdom No joder Pongamos la prueba Pero Ray, ¿y los personajes cómo vuelven? No creo que se queden ahí para siempre, ¿no? Cada luna llena quizá vuelven Mira, después acá hay otro Ah, les alimenta, mira Hay que hacer esto también, ¿no? Pero bueno, yo sí lo intenté, ¿no? En el último creo que hice eso Si me pongo esto ¿Ve? Ah, míralo Pero luego me lo cambié, ¿no? Si me pongo esto Ah, no lo he visto No debería atacarme, ¿no? Si es que esto también es un amigo suyo Uy, no, weón Mira ¿Cómo imaginé a Zelda y Link Cuando vivían juntos en Tres of the Kingdom? Zelda Link Oh boy, smooching time No jodas Oye, pero tiene una serie ¿Ves? Tengo... Es que es inevitable Y eso que le he estado dando a algunos No me interesa Porque no quería spoilearme Pero es inevitable no darle like A muchos videos de Zelda Mírale, ciega Hola, qué edad Qué bienes en pañones No esperaba esa A ese sujeto le pegaron en la ingle con un coco Ok, gente Ya nos hacemos los memes de Zelda Vamos a donde nos quedamos Si no vamos de adelante hacia atrás, ¿ya? Este fue el último me gusta Y vamos a ir a... Por primera vez creo que voy a hacer esto, ¿no? De adelante a atrás Mi situación Mis odífonos Oh, este es otro meme que ha salido, loco Y no sabía Tienen el mismo actor de doblaje El Kiko y el Darth Vader Ah, esto es bien cagón, loco Las bromas argentinas son buenísimas Mira, aquí en la ruleta se gana un auto Y acá atrás hay alguien, ¿no? Que está maniobrando todo Se ganan otro Y luego Lo duplica Una más Lo pierdes Lo pierdes No, güeva El peor juego del año, gente Y lo íbamos a jugar Oh, acá había otro de Tiersus of Kingdom Ya había visto varios de estos, güeva Pero esta es la primera vez que hacen que saque algo de ahí Y que le ha puesto encima una pose Pero esto no estaba con este audio Igual eso era robo, pues, ¿no? O sea, encontró dinero en un cajero así El 21 de julio yendo a ver Primero Penheimer y después Barbie A ustedes los llaman Por sus seguidores Ah, esta es la polémica de los Star Talents Muy bien, amigos Yo soy Carlos Tercero Y pertenezco al sindicato de actores No sé ustedes Pero hemos trabajado mucho Para llegar a cierto nivel Y ganarnos un buen sueldo Y ahora estos influencers de internet Aparecen y se ofrecen Para hacer el mismo trabajo Sin cobrar nada Nos quitan trabajos El doblaje es una especialización Vamos 20 años partiéndonos el culo Y llaman a estos influencers Por sus seguidores Y no por su talento Quitan trabajo Quitan trabajo ¿A quién influencian estos influencers? Y afecta a los youtubers también Tengan un canal dedicado al doblaje He crecido mucho en los últimos años Y a mí no me llamaron Pero prefieren llamar a influencers Con números más bajos que el promedio Ah, y quitan trabajo Quitan trabajo Quitan trabajo Quitan trabajo Que bueno Bueno, mi opinión con respecto a esto No lo voy a decir Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que... Al final tampoco es que le den mucho... Muchas líneas a los influencers Homero, deposita mi BSP Mi BSP Oh, conche tu mariquín Todo te pago una extorsión de... Me está extorsionando Calza O me van a matar Calza O me van a matar Este es el mejor meme con inteligencia artificial que he escuchado Que os va a depositar Los mil dólares a la mañana Que no me matan Ay, yo de mejor darles al cifra a mi Toma, por amor Con militos de los jodos de rodillas Van a haber más audios de estos, ¿eh? El men que hace el audio ese Tiene más Concha de la lora Concha de la lora Perdóname Muy a poco Ahí Sí Nada, para Estoy loco Estoy loco Este es guay de nada, ¿verdad? ¿Vale a ver cuál puedo comprar? ¿Qué? ¡Mira eso! ¡Es Spiderman! ¡Eso es yo! El yo a Ani Yo recién lo conozco Este Desde un mes no más ¡Leaveme alone! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aquíra! ¡Leaveme alone! ¡Eso es yo! Y el gato sigue, güey Nunca morida creo Happy en el chat En honor al gato Ya tres meses Sin morirse Es rarísimo Que un meme no se muera En un mes Y ya este sobrevivió tres ¡Ah! Acá se vienen los memes De Dale, Zelda, Dale Ahora se armó la fiesta completa ¡Ganón pa' aquí! ¡Ganón pa' aquí! ¡Ganón pa' aquí! ¡Ganón pa' aquí! ¡Ganón pa' carico! ¡Oh, gente! ¿De qué juego es este? Yo me estoy animando A jugar uno de los antiguos ahora Dije que iba a hacer después Pero ya me estoy animando ¡Ganón pa' aquí! ¡A coger manzanas con el lecho! ¡A beber la leche del rechón! ¡A que venga los amas! Igual entiendo los memes Porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Kakarico también existe en estos juegos Las manzanas son icónicas también En los otros juegos Mira, los goros, los goros, weón Va a ser un caer de risa Yo despertando en mi vieja habitación Dándome cuenta que sigue siendo 2018 Y todo fue solo un sueño Buena peli, por cierto Recomendado Jaja, esto lo mejor Jaja Estás tratando de curarte En medio de una boss fight ¿Piensas que no soy una puta verga, mijo? ¡Un puto pvp, hijo de tu puta madre! O esto lo voy a descargar Bueno, lo segundo Llámeme pajero Pero esto es algo que se merece que lo hagan Se merece un reconocimiento Top 5 de los mejores videos pornos de la historia Me encontré con un chico que tenía suavete Y yo le dije Boy, ¿por qué te pones suavete? ¿Por qué no te pones una llanta? Oye, no entiendo a TikTok, loco ¿Por qué este no es el audio original? El audio original era Estoy atrapado Esta es una serie que estoy viendo que está muy buena Que justo acaba hoy La reacción cuando esperaba que se reían Cuando un perro te persigue en la moto Lo que escuchas Lo que tratan de decirte Amigo, ten mucho cuidado con los enlatados Recuerda usar casco y equipo de protección siempre Te quiero mucho, guau, guau Yo era peso pluma Casi 5 millones de tax, huevo Hostia, claro, pero ¿cómo lo empujo? Poniéndole una tur... Y ahora... Hostia, Raúl Alejandro, quítate Adiós Hay que ponerle dos más Todos al inicio, loco Es que tiene que... Claro, hacen falta ruedas Pero ¿y si lo hago rápido? No, aquí hay otro... Chucha, y este camina ¿Ves? ¿Ves? Otra vez son... Esto también es con el audio de... La tía religiosa con doya La palabra sexo Sabiendo que tiene... Seis hijos de diferentes papás Que bonita esa bebita Que abusa De acá sale, gente Que abuso Que abuso Eso es un abuso De ahí está al mismo nivel que... Que Lana Ruades O como chucha se pronuncia Y recuerda que... No ha pasado ni un minuto No mames, espérate O sea... Con todo respeto Esto lo vimos del primer día ¿No? Yo busqué Full gameplay Zelda Tears of the Kingdom Y estaba este video Ahora voy a buscar Zelda Tears of the Kingdom 20 horas Hace un día encima Ni siquiera... Ni siquiera salió el juego El conchazo madre Tú Tú que solo ves mis videos Sabías que puedes aparecer en ellos Al usar emotes Un bot Ganar palitos Usar alertas Capostarlos Aparecer en los créditos Si quieres un suscriptor Y hasta girar una ruleta Por una switch Los que no saben Están así Y los que siempre lo supieron Están así Eso sí Cuidado porque te va añarir Si es que lo primero que me digas es salúdame Hay algo tan simple como decirme hola Y obviamente si puedo Y estoy leyendo el chat Te saludaré Con cariño obviamente Un besito Estoy en vivo ahora mismo ¿O no? Línea en la descripción Puta madre Yo he olvidado de esta wea Ah, acá está el otro meme Este duró muy poco Más ya Pero duró 5 días wea No El bro pensó que era su último día Yo caminando a mi casa Aguantándome las ganas de cagar No, de pegar un caja Porque no me gusta ser en los baños públicos Sigo Yo nunca he cagado en el baño en mi colegio Ah, pero que bien hecho está esto Esto fuera de juego ¿Te lo muestras a cualquiera? Si te va a creer Está bien hecho Nintendo tardando 6 años Un random el primer día Jajaja No, esta también es la de Estoy atrapado Oh, este es bueno No 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 Lo meme de Pizza Tower Que por cierto Mañana nuevo capítulo Esperemos Es peligroso ponerle la letra a unos tíos Entra el finitino con la izquierda Entra Juan Manuel En una persecución Lleno de valentía De poca inteligencia ¡Sí! 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 Ah, esta fue la publicación del Mr. Viz Que lo que bro Te habla Mitelby Así mismo Mitelby Te llamo para informarte De que tú eres uno de los ganadores De los 10 mil dólares Así es bro De los 10 mil dólares Te llamo para darte ciertos requisitos Y para felicitarte Te felicito Apunta este número Pa' que no ponga una re... No jodas Esto me cae perfecto Woody el pingüino de Toy Story Viendo a Andy Traer a su primera novia a la habitación ¿Cómo la revientan a la nena? ¡Pará! Es que la tos la cae perfecto encima Una pregunta Si yo bloqueo a alguien de Facebook Y después yo voy Y me lo encuentro por ahí Por la calle Esa persona me puede ver a mí Pero es más inteligente Encuentro la ubicación exacta Donde se grabó el video ¡Eso Tilín! Deuxiaron el Tilín, güey ¡Eso Tilín! ¡Oh Tilín! ¡Oh! El video se había grabado en Lima La capital de Perú Con eso en mente Me puse a mirar La noticia con la entrevista que había La mayor parte del video Era Tilín Bailando en una montaña Buscando todas las tiendas de alimentación Y no encontré absolutamente nada Al llevar un buen rato Y no encontrar ninguno Volví a ver el video de la entrevista A ver si se me había pasado alguna cosa Y en un fragmento del video Podemos observar un taller mecánico Frenos el poder No estaba muy lejos De la ubicación Donde Tilín en teoría vive Puse a investigar toda esa zona Hasta que al final Dimos con ello Lo tenemos Calle Tacna 267 Lo encontré, bro Exactamente aquí Que no se ven por los coches Y no puede entrar Fue donde bailó Tilín Patrimonio cultural, gente Prefiero salir con un monstruo Que con un chaparro Prefiero salir con un chaparro Que con un monstruo Eh Vive la vida Y disfrútatela con gana Porque no sabemos Si de este mundo Partes mañana Ay, locochón, bro Referencia ¿Quién tiene la referencia, gente? A ver A qué está haciendo El locochón El Real CSGO A la gente no le sabe Pero vamos a buscar A ver 1.6, ¿no? Ahí está, ve Y tenían estas poses Yo necesito que tú me ayudes Porque Tengo una enfermedad Tengo tiroides Tengo tiroides Bueno, pero si te comes 30 tacos Eso no es tiroides Eso es comida El tatuaje Goats No Esta es una escena eliminada La cara Pásame todo Pásame todo Hermano, estoy en vivo Hermano, estoy en vivo Todo, ¿qué pasa? Hermano, ¿qué? Hermano Chamano, hermano ¿Me has hecho decir Hermano, estoy en vivo? Los en vivo de TikTok Tu madre es una perra Just watch Ahí estamos Bruh 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 He 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 Bye, brie Happy, happy, happy No No Jajaja, este gato ¿Cuál es el gato mecánico? El gato lo acecha El ratón gamer Ajá Ah, creo que acá quedó, ¿ah, gente? Esto que ya lo vimos Y a ver, vamos ahora al Discord Esos fueron los likes Ok, estos son los memes del Discord Hola Y bienvenido a Freddy Fazbear's Pizzería Mi nombre es Gustavo Pero puedes llamarme Sus Hacenlo, chicos Si estás viendo este video Fortnite's at Freddy Se viene Es cierto El enemigo más poderoso del mundo Ah, el de Rincafix y Hollow Knight También falta entonces solo Hollow Knight Para completar este trío Tengo que salir ya, gente Quizá grabe lo demás del Discord después Por eso Eh, no tengo enemigos Este es otro meme muy bueno Pero es que no hay muchas situaciones En que representarlo, ¿no? Así que no salió mucho Pero muy bueno O a un niñito, loco Es el martillo ¡El real! ¡Túmenme una foto con...! Oh no, hermano Yo me encontré Con una escuadra Y les dije pa' tomarnos una jarra Tómonos de fiesta, Factory Pero lleva Ok, gente Voy a grabar lo de Mass Offline Ya, porque tengo que irme ahorita A ver El momento se acerca Ya lo presentí Papá Dios me va a cumplir Lo que le pedí Como que si te enseñan un bebé Y dices Está bonito El culero O si lo dices Está bien culero Se oye feo ¡Leave me alone! ¡Aaah! 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 Que si te enseñan un bebé Y dices ¡Aaah! Gente, alguien sabe cómo quitar la pantalla de CapCut del final ¿Cómo es que recién he visto esto? los fans de plantas versus zombies gente voy a cantar la intro de stop party una dos tres el sugar del día aquí ya es Cervantes nos vemos en todos estos videos que tenemos ya son más de 20 creo bueno cada mes que hemos hecho esto nos vemos ahí gente ya lo saben soy Seju se los dejo